ya tenemos todo, mira ahí necesitamos, ya sabemos que al final va a ser un Future Dragon, dos métodos, dos métodos, necesitamos Future y ese Future va a retornar un Either que es donde vamos a usar el Dart y va a retornar un Dragon o retorna un error, pongo el valor que espero a la derecha y el error a la izquierda, eso porque a mí me gusta leer, por ejemplo, me gusta leer Write. Sí, normalmente es el error a la izquierda. Son dos métodos en el repositorio, el que retorna toda la lista de los dragones y el que retorna un solo dragón, entonces ese retorna una lista, Dragon y el otro sería GetDragon, nada más. Ya tendríamos ahí los dos métodos que tienen nuestra clase abstracta, nuestro repositorio para abstracto o interfaz, como le quieran decir, y básicamente tenemos nuestros dos métodos, ya ahí estamos consumiendo nuestras entidades, que ya sabemos que tiene que ser tipo Dragon y dejamos, verdad, la entidad como tal para poder aplicar después el principio de sustitución del eScope para reemplazar las interfaces por su implementación. Ahora vamos los dos useCase, que serían dos useCases, uno para cada método del repositorio. Ahí en vez de useCase le pondríamos este GetDragon como nombre, y en el call tendríamos que pedir al string y llamar al repositorio. Usualmente ahí pongo como una descripción, porque ese comentario te voy a poner encima del constructor, el comentario que te sale. Yo usualmente lo que pongo es Define the useCase when you need a specific Dragon. Aja. GetDragon y hacerDragonIP. Ya ahí está bien, porque ya lo hayas nombrado. Eso lo tenés que retornar y tenés que hacerle un await, porque un future. Perfecto. Y listo, tenemos nuestro primer useCase. Hay que renombrar el nombre del archivo y después crearíamos el otro para todos los dragones, que es más o menos lo mismo. Ah, y hay que hacer un cambio en ambos. Nosotros estamos esperando en ese either un object, entonces hay que ponerle acá un dragon y en el otro una lista de dragons. La documentación a tope. A tope, ya te estoy viendo, ni yo documento así. Y tenés que ponerle GetDragon's useCase en el primer comentario. Uy, sí, dragons. Perfecto. Y bueno, si querés implementar los métodos en el repositorio para que no vayan con errores, para que no vayan con los warnings y todo eso. Ajá, solo eso. Eso seguía. Perfecto. Entonces, con eso ya logramos implementar por lo menos lo que es la capa de dominio del app que estamos haciendo, que al final el objetivo es realizar el flujo completo utilizando la propuesta de CleanScope. Voy a acabar el stream, entonces. Bueno, cerremos. Adiós. Nos veremos en la próxima. ¡Gracias!